Ya vienen ya, vamos, tira, vamos, ojo cubes, p***o, la madre que es la cara, ya me suelta, Juan, la niña, si no vamos a dejarlo al cambio tú y yo, así he devinado, porque yo he la misma piedra que tú, si, si, hombre, yo me he tirado tus lazadas, si que roja con el cambio, roja yo también, claro, yo no he cargado algo, yo no he cargado algo, ahora habrá que mirarlo, a ver, vas con piñón, tira, a lo mejor está percibido, puede estar extorsido porque va para ti, ahora lo miramos, ahora parece que con esto va, ahora te han granado bien, ¿no? Sí, ahora 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 el de arriba no, no, luego está bien, está feo, parece que me ha cubierto esta trailerita ya sabe, piñones bajos, ahora cuando lleguemos ahí a la pista le echamos un vistacillo, ¿no? ¿no? Pero vas a torcer un poco a ver. ¿Tiramos o qué? Hay que irnos a hacer más dirigido, ¿no? Sí, vamos a echarle un vistacillo. Asi. Pues está por aquí, ¿no? A echarle un vistacillo, ¿no? Sí.